En el grupo Réditos tenemos magia, y esa magia ocurre cuando nuestro propósito personal se conecta con la esencia de la cultura Réditos. Creemos porque hacemos posible lo imposible. Nos atrevemos porque tenemos gran flexibilidad para transformarnos. Dejamos huella porque nos mueve la pasión, el compromiso y la confianza con nuestros clientes. Y sorprendemos porque desarrollamos soluciones eficientes que agregan valor por su practicidad. Nuestra propuesta de valor del grupo empresarial está enmarcada e inspirada en nuestros colaboradores, y son el plan talento, la cultura y nuestro modelo de liderazgo. En el grupo Réditos hacemos historia. Nos mueve la transformación para brindar oportunidades de desarrollo social, con soluciones innovadoras y cercanas que le dan sentido a nuestra pasión por el cliente. Juntos trascendemos fronteras, pensando en grande para estar cerca de las personas, las familias y la sociedad. Hoy queremos invitarte a ser parte de nuestra compañía, pues somos un grupo para todos. Nuestras relaciones se basan en la confianza y el compromiso con el otro desde la empatía. Somos líderes al servicio de la vida que facilitan la cercanía y fomentan el desarrollo del talento. Ofrecemos oportunidades de crecimiento personal y profesional. Valoramos profundamente nuestro talento. Porque en el grupo Réditos tenemos talento, pero aún más, magia e inspiración.